¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y chicos, hoy nos encontramos en un videito de Fall Guys Pero en este caso, me miran solo, sí, pero hago esto y ¡pum! Me está acompañando nada más y nada menos que José Haider ¿Qué hicieron? ¿Cómo les va? Y pues, nuestro compañero David Hola, me veía acá Y pues ahora nos encontramos en Fall Guys, en nuestro grupo, lo vamos a llamar Bueno, pues ya hemos puesto todas nuestras skins, aquí como estamos viendo en pantalla Como siempre, nosotros los humildes y pues ahí no falta el que destaque y que carree en el equipo, ¿no? Bueno, primera partida, primera pérdida Yo voy bien, la verdad, yo voy bastante, bastante bien Yo me caí Iniciamos mal ya Se está energeando por el bien del guión Ojo, ya lo pasé, listo, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé ¡Vamos! ¡Nada! Clasificadísimo, amigo Clasificadísimo Puesto tres, terceros, ¿eh? Mucha skin, pocas manos Es la final, es la última, hexagonía Yo me vi un truco en TikTok, lo voy a intentar de hacer Yo soy en la capa amarilla, ¿eh? ¿Cómo no se ve? Ay, caí a la azul No, caí a la azul ¡No! ¿Y cómo se me limpió? ¿Qué hijo de su mamá? Voy limpiando ¡No, amigo! ¡No! ¡Caí a la última! ¡Caí a la última! ¡Caí a la azul, sí! No, ya, ya estoy F, ¿eh? Ahí detrás de David La humildad de David, ¿eh? No, amigo, yo F, ¿eh? Yo ya perdí, bro Bueno, pues la primera no fue nuestra victoria ¡Corre! ¡Hostia! Me cayó una uva en la cabeza Es que todo me sale mal Tres uvas y dos cocos Tres uvas y dos cocos Cuatro verdes, cuatro verdes Miré con mis propios ojos Como Oscar se cayó la lava Me montamos hasta 30 segundos Vamos de primeros, ¿eh? Vamos de primeros ¡Ay! Me caí yo, sí me caí Voy a decirle que aguantaramos Que salga ese de la girando ¡Eso! Ese mapa, ese mapa Uy, no, pero es que hay cuatro equipos ¡Ay! ¿Con quién estoy acá? Se cayó el que me estaba intentando empujar, güey ¡God, God! ¡David! No me lo puedo creer, Gus Todo depende de usted ¿Sí? ¡Oh! ¡Inter ticket cayó! ¡Vamos! El que más me asustaba No, si esa banana estaba a salvar ¡Uy! Se cayó la banana Debe pasarme ese lado de allá ¡No! Debe haberme pasado ese lado de allá, bro Pasé a la otra vida Eso me huele a victoria, ¿eh? Yo creo que sí Eso me huele mucho a victoria A ver, no ganamos A veces perder es ganar ¡Oh! Este mapa es God Este mapa ya me puedo parecer que el oro, ¿eh? De este mapa yo conozco más pro tips Que el oro y Brianator juntos Bueno, a ver Empiezan los pro tips Cúrrele, Juan Mejor vamos por el protip Ya me caí Ya me caí yo Mira, mira, protip, protip Por abajo es más rápido Sí, ajá Miren, protip No sé yo Para las personas que no sepan Vienen por este lado de aquí, ¿vieron? Es alto, y ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! Listo, ya llegué Muy bien Mira, mira, mira Este protip Mira, mira ¡Oh, God! Así no se activa la rana Así no se activa la rana Espero que hayan aprendido No, ya agarré esa yo Eso fue lo que... Nadie ahora antes hubiera quedado Un gol Sí Eso huele a victoria, ¿eh? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? A victoria, abuelo eso Pero me dejaron re atrás No quieren que yo haga esto También estoy con usted Mirar el speedrun, ¿eh? ¡Adiós, lentas, tortugas! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Vamos a morrarlo Bien, adiós ¡Adiós, usted está aquí! ¡Vamos! ¡No, amigo! Voy a lo seguro, voy a lo seguro Prefiero asegurar Uy, eso está muy feo Por un lateral, por un lateral Aseguren, aseguren Ok, de tercero llegué Por un lateral 12 puntos, vamos Necesito que lleguen todos Vamos, David Tiene que llegar Llega ahí No se vaya a caer, David No voy a saltar al final Ni nada por el estilo Solo deje que ellos lo lleven Ahí no voy a saltar Ahí no voy a saltar Deje que ellos lo lleven Bien Vamos, Oscar Vamos, Oscar ¡Vamos! Oscarín, Oscarín Vamos de primeros Confiamos en ti Confiamos en ti Confiamos en ti, Oscar Vamos, Brianator No les quería decir Pero Oscar es Brianator, eh Vamos 15 segundos ¡Ay, ay! Si no, sosténgalos a ellos Por 10 segundos Aguántelos Abrácenos Tengo de llegar entonces ¡Ay, de segundos! ¡Ay, de segundos! ¡5 segundos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡2, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Es que de verdad No me la puedo creer Que final de dos escuadrones Nada más, eh Final de dos escuadrones Se viene Se viene Yo les dije que eso salía victoria Yo sabía que eso salía victoria Para uno Para uno Yo sabía que eso salía victoria 100% ¡No! Cóganlas ustedes Yo me voy rápido Yo agarro una pila Yo agarro una pila Cóganlas ustedes Cóganlas ustedes Cóganlas Hijo de su mamá Tenía que ser, amigo No, no Es que hijo de su mamá ¡Suéltame, desgraciado! ¡Ah! ¡Ayuda, equipo! Estoy pintando, ñero Eso, eso Pinta, pinta, pinta Bien, pinte otro Pintame la carita ¿Vamos? Bien Me estoy ganando la pelea A este caballero de aquí Aparte se está entreteniendo conmigo Conmigo, mire ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, güey! Pinté todo arriba No, amigo Qué molesto ese caballero de aquí, eh ¡Roben pilas! ¡Corre! No me la puedo creer No me la puedo creer ¡Cuánto tiempo! ¡No me la puedo creer! ¡Acávese! ¡Vamos tú! ¡No! ¡Me hice contra dos! ¡Sí! ¡No! Me quieren ver morido, güey ¡Está contra dos! ¡Es mejor! Porque entonces ellos no están pintando Haré todo lo posible Vamos, les despintamos Les despintamos, vamos, vamos ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos, lo logramos! ¡Yo sí les dije! ¡Soy a victoria! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos, amigo! Ahí ya soy un midón Saltando desde el más allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enunciar a Gumboy! Bueno, pues con esa victoria Damos ya de por hecho todo eso de aquí Si quieren más videos con el grupo Pues déjenlo abajo en los comentarios Y también metanle un buen like Suscríbanse, activen la campanita Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!